Hoy usé mi shampoo de cola de caballo de Encor y quiero contarles que me fue super bien, es un shampoo sin sal y con unos ingredientes fantásticos y en este momento les voy a mostrar como uso el tratamiento de cola de caballo de Encor así que vamos a ponerlos, quiero hacer la salvedad de que este es un tratamiento que se debe dejar en el cabello, se debe usar en el cuero cabelludo y no se enjuaga, huele deliciosísimo. Vamos a esparcirlo en las manos y ahora así con la palma de la mano enlodada de tratamiento de cola de caballo Encor lo vamos a estar poniendo en el cuero cabelludo y masajeando para estimular el folículo piloso y que absorba muy muy bien este tratamiento los dos son super recomendados, la fragancia es impresionantemente deliciosa ok, en la caja de información les dejo los links para que vayan y sigan a Encor y se enteren de todos los productos que ellos tienen recuerden que este es un lanzamiento, ellos no testean en animales y pues nada, espero que puedan aprovechar, apenas lo vean lo compren ahora yo voy a peinar mi cabello, maquillarme para grabarles otro videito precioso y pues nada, esto del pelo y del tratamiento, obviamente que siempre lo hacemos sin maquillaje porque estamos recién salidas de la ducha, yo básicamente me levanté las pestañas y me hice las cejas y ya para no estar tan cari lavada acá, pero básicamente no me he hecho nada más así que nos estamos viendo en un próximo video, recuerden que yo soy Claume Locotón que Dios está esperando que tú abras la puerta de tu corazón y que dejes de pensar en que solo porque te tropiezas y te tropiezas y te tropiezas en cada paso que das no eres digno o digna de su perdón y de su compañía y de su amor así que no desperdicies eso que está ahí guardadito para ti, muy especial un abrazo para todos ustedes, bendiciones, chao, chao